Buenas tiburones y bienvenidos a Armored Heart Cabeza de hierro o algo así, a ver Cabeza blindada, cabeza blindada, Armored Heart Que inglés de Asford que tengo Ni sé cómo se juega ni nada, solo sé que pone en la descripción Es un mini shooter que eres como un gladiador y tienes que conseguir puntos Porque esto irá desbloqueado Entonces vamos a jugar así normal Cuño, ya Podemos bajar la sensibilidad, ¿no? No Esto es otra cosa ya ¿Y qué tengo que hacer con esto? Vamos a bajarlo un poquito más Y tampoco, tampoco, a ver Quizá, quizá me he puesto poquísimo A ver, escualo, ¿te aclaras con la sensibilidad? No, no me aclaro, no me aclaro Yo creo que ahora, sí que me gusta Vámonos ¿Qué tengo que hacer? ¡Eh! ¿Pero qué es esto? ¡Que no he jugado nunca! ¿Pero qué tengo que hacer? ¡Eh! ¡Oh! ¿Pero qué es esto? Pero si no me han explicado nada Yo he pensado en un tutorial o algo, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía, pero qué vicio es este! Mira, no tengo que dar Ni que dar clics ¿Y ese que corre tanto? ¡Caír de aquí! ¡Asqueroso! ¿Y por qué me quitan a punto Si doy a la vaca? ¡Ah, que ahí tengo otra arma! ¡Sal de aquí! ¡Madre mía, si hay aquí Pa' parar un tren ¡Pero no muere esto! ¡Sin munición! Pero sí que me he quedado sin munición rápido ¡Oh! ¡Pero qué es esto, por favor! ¡Dejarme en paz! ¡Nunca he visto un juego tan chungo! ¡Woohoo! ¡Moneditas! Esto supongo que será mi vida, ¿no? ¡Pero otro! ¡Vale! ¡Pero! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Me lo estoy pasando en grande, tiburones! Solo digo eso ¡No, pero! ¡Pero esperate un momento! ¡Déjame respirar un poco! ¡Munición repartida! ¡Sin munición! ¿Y por qué se queda así bloqueado? ¿Y aquí qué hay? ¡Woohoo! ¡Qué susto! ¡Me he pegado! ¡Le leche! ¡Qué le parió a esto! Y pensaba que era fácil este... ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Me ayuda esta vaca? ¿O qué hace esta? Venga, vamos para allá La vaca primero ¡Venga! ¡Venga, chica! Bueno, parece que aquí Me queda flipando Y digo, ¿qué es eso? A ver Le di ¡Woohoo! ¡Toma! ¡Toma! Otra vez ¡Ah, corre! ¡Va, caza algo! ¡Ahí, ahí, ahí! Pero... ¡Vaya esto! Ahora sí que estamos hablando Sin munición ¡Hostia! Pero que... Pero parar de sacar bichos de estos ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! ¡No, que me vengan! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, pa'lante! ¡Gracias! ¡Vaya, por Dios! ¡Reventaos ahí! No hay granadas Ni cosas de esas ¿Y ese? Ese no tiene ganas de... ¡De muchas amistades! Y me lo vuelve a quitar todo ¡Pero cuántos hay aquí! ¡Ah! ¡Salir de aquí, por favor! Esto es una pesadilla ¡Fuera! A ver, yo necesito vida o algo ¡No! Bueno, me ha dado vida, pero... ¡Munición! ¡Oh! Vale, lo voy pillando ya ¡¿Qué?! ¡Pero si eso es un ejército! ¡Ay! ¿Qué? ¿Otra vez vuelven? Bueno, voy a buscar munición ¡Oh! ¡Toma ahí! Vamos a ver si por aquí hay más munición ¡Exactamente! ¿Qué hay ahí? ¡Woohoo! ¿Aún me queda ese? Vale ¡Faragi! ¡Hostia! Y la vaca por ahí repartiendo Bueno, más o menos voy entendiendo No voy a matar a ese Porque quiero ver ¿Qué más hay por aquí? Me sigue Pero bueno ¡Hostia! Es que esto es un poco caos, ¿no? No te explican nada Te meten aquí Bueno, no hay mucho que explicar No tampoco, pero... ¿Y eso qué es? ¿Otra vez? No, sí Esto es una tortura Sigue, encima van cogiendo Cosas raras de esas Madre mía No hay otra arma No hay más que salto ¡Ay! ¿Qué es esto? No tengo ni idea lo que es Vale, vida ¡Wow! Ahora hay muchos de estos Bueno, vamos a seguir con esto Que esto tiene vida ¡Wow! Ahí hay un montón de cosas Seguimos por aquí abajo otra vez ¿Y aquí qué hay? Vale, conseguido Vale, quiere decir que Cuando consigo monedas Tengo que dejarlas ahí Muerto ¿Qué pasa? ¡Uy! Escopeta tengo Vale Pues ya está, ¿no? ¿Qué me falta? ¡Oleada! ¡Fuera! Sí, encima Me cago en la leche ¡Que no me quitéis más vida! ¡Uy! ¡El toro! ¡Salta! ¡Uf! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Me quemo! ¡Wow! ¡Wey! ¡Ven aquí! ¡Vámonos! ¡Woo! ¡Menos mal! ¡Pero que saltes esos bichos! ¡Madre mía! ¡El toro ese! ¡Woo! ¡Otra vez viene! ¡Ola! ¡Vaya tostado! ¡Vale! ¡Otra vida! ¡Mate al toro! ¡Que no me quites! ¡Uf! Nueva arma entregada Sí, pues la va a ir a buscar alguien yo me sé ¡Hostia! ¡Ya vienen por aquí! ¡Vámonos! ¡Perfecto! ¡Pero! ¡Muérete! No puedo dejarlo aquí ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Oye, hostia! ¡Me ha pegado! ¡No, sí! ¡Fuera de aquí! ¡Uf! ¡Mira! ¡Por ahí viene todo el ejército! ¡Uf! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! A ver ¿Tú qué tienes para mí? Ahí, tengo que dejar allí Venga ¡Ay, perdona! ¡Vámonos! ¡Otra vida! ¡Uf! ¡Hostia! ¡Que eso estaba pe... ¡Mmm! Esto me gusta Pero no lo voy a utilizar aún ¡Vaya! Habéis lo dicho antes Venga Ahí tengo que dejar moneditas, ¿no? ¿Cuántas me quedan? Me quedan un montón Perfecto Voy controlando esto, ¿eh? La situación Bueno Eso es que... ¡Hombre, gracias! No sé si lo está haciendo... Vamos a dejar moneditas aquí de mientras Mientras que viene el grandullón ese Oye, un lantagranadas, ¿eh? Flipa todo lo que tiene esto Ah, lo puedo mover con la rueda ¡Ey! ¿Qué pasa, amigo? Vaya, hostia, me has pegado, ¿eh? Me habéis dejado... A nada de vida Es decir, que ahora ya muero Porque ya solo tengo una vida Perfecto, ya tengo una más ¡Fuera! ¡Hasta luego, Lucas! Ahí viene uno ¡Oh! ¡Oh! ¿De qué me ha ido? Necesito más vida de esta Adiós ¡Sal de aquí! ¡Joder! ¡Ey! Madre mía Se cayó ¿Falta alguno? ¿Falta uno? Sí, ahí falta ¡Ahí! ¡Fuera! ¡Perdón la vaca! ¡Uh! No hay para saltar aquí ¡Jeje! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 Vámonos ¿Por dónde vienen? A ver Hay que ir moviéndose Me cago en la leche Madre de Dios Aquí hay demasiada gente Fuera Fuera Ahí Uy Me voy Madre de Dios Es que esto es impresionante Tiburones Lo digo en serio Vaya hostia Me ha pegado Salid de aquí Hombre Fuera de aquí Puta vaca Me cago en la leche La puta vaca Que esto es mío Hombre Ah que está eso Allá arriba Y yo he dicho ¿Quién coño Me está tirando mierda? Bueno Vamos a arreglarlo rápido Pero queréis Espérate ¿En serio? ¿Dónde está? Fuera Madre de Dios Pero Qué leches Oleada Sí Sí Las que tú quieras Qué me ha pegado Fuera aquí Fuera Asquerosos Venga ya ¡Ah! ¡No! ¡Necesito vida! ¡No! ¡Sin munición! Y viene el otro Amigo Pero en serio Que no tengo más Este Toma No sé si la vaca Es buena Es mala Ahí me lo puedo decir Si la vaca es buena Es mala Fuera Fuera ¿Cuántos faltan? No falta ninguno ¿No? ¡Vaca! 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 Mames Por ahí me sigue uno Me he matado por culo Sí A la oleada A 14 Ya tiene que ser La aniquilación Venga Madre mía ¡No! Otra Otra Toma Te doy a ti ¡No! Que me quemo Uf ¡No! ¡Qué cabrón! Me la ha jugado ahí Vámonos Vale Por ahí fuera Se me está cayendo Hasta el moquillo ¡Ah! ¿Pero qué es esto, joder? Menos mal que tengo aquí Más munición ¿Pero qué coscores es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, sin munición Perfecto ¡Eh! No me hagas tonterías ahora Toma ¿También sin munición? Venga ya, tíos Fuera ¡No! ¡Uh! ¿Y esto qué es? Me he quedado a gusto Ya sé que a lo mejor la necesitaré No puede parar de salir mierda de estas No puede parar de salir mierda de estas Encima me está quitando vida ¡Ah! Me he quedado una La manera más tonta de quitarme vida Fuera A ver A ver Munición Necesito vida, tíos Necesito vida antes de seguir Con una de vida Estoy muertísimo Vale, ya tengo Unas cuantas más Tengo que reventar las cajas azules Que hay un montón por todos lados Ah, mira Le meten Perfecto Vámonos Oh Vale, eso me ayuda Perfecto Pues menos mal que tengo algo de ayuda Si no Aquí tengo más Sí Por aquí abajo hay algo No Uh, pues sí que hay cosas aquí, eh Espera Toma No sé si le estoy dando Le estoy dando Toma Toma ya ahí ¡Hala! Se acabó ya Tanta historia Oh, qué Qué cabrito, eh ¡Mete! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Nada! ¡Sal, vaca! ¡Óyete, la vaca! ¡Uh! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Madre mía, la vaca, tíos! ¡No! No me aclaro con las armas aún A ver Vamos a poner plausa Muy bien Aquí, escopeta ¡Uf! ¡Sí, hombre! ¡Y vuela y todo esto! ¡Ah! Vale Perfecto ¡Oh! ¡Oy! 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 Sin munición Venga ya, tío ¡Suelta ahí! ¡Hombre! ¡Para ya de joderme la vida! ¡Hala! ¡Otra! Venga, ya pues sí Venga por ellos Mátalos a todos Mátalos a todos ¡Oy! He empezado otra vez mal Necesito Necesito ayuda ¡Venga! ¡Ey, vaca! Más aquí Perfecto No, me tiene que estar ayudando un montón ese, ¿eh? De ahí arriba Munición para lanzacovete ¡Uy! La ves aquí hay un montón de cosas ¿Y me ha tenido que pillar aquí? ¿Y me ha tenido que pillar aquí? ¡Para ya, tú! ¡Aaah! ¡Desejito vida! ¡Aaah! ¡Me voy de aquí! No me lo puedo creer Pero si eso es lo del medio ¡Perfecto! ¡No! ¡Aquí no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué locura de juego! Nadie me ha explicado nada No sabía de qué iba el juego Bueno, ha sido un shooter, pero... Olea de 19 824 monedas Pero... ¿Cuánto llevo aquí? 34 minutos No sé ni lo que he dicho Ni lo que he dejado de hacer Ni... He disfrutado como un enano, eso sí Pero bueno Darle un buen like Que ya me lo merezco ¡Madre de Dios! ¡Hasta luego, tiburones! Estoy muy boomer para esto